Notimex el presidente Andrés Manuel López Obrador realizará este sábado una gira de trabajo por los estados de Chihuahua y Sonora, donde presentará el programa Tandas para el Bienestar. En Chihuahua, la presentación de dicho programa social se realizará en la Plaza del Ángel, en tanto que en Sonora se espera la presencia del mandatario a las 6 y 30 de la tarde horas, en el evento a realizarse en la Unidad Deportiva Universitaria de la Universidad de Sonora, en Hermosillo. Para mañana domingo 3 de marzo, se prevé que López Obrador viaje a Cabo San Lucas, Baja California Sur, donde encabezará la presentación del programa de mejoramiento urbano Mi México Late en el campo de béisbol de la Unidad Deportiva. Profesor Gastelum